Esta semana se hizo viral en redes sociales un video de una mujer identificada como Majo, originaria de Oaxaca, que por lo que se sabe suele hacer transmisiones en redes sociales, creo que vende determinada mercancía. En fin, Majo tenía una transmisión en vivo en redes sociales cuando llegó su pareja, primero comenzó a violentarla verbalmente y al paso de los minutos desafortunadamente la agredió de forma física. Mientras el hombre estaba detrás de ella, Majo hizo la señal que usted tiene en pantalla, quienes nos ven en Telefórmula, que digamos es levantar cuatro dedos de la mano, encoger el pulgar y los otros cuatro dedos colocarlos sobre el pulgar. Esta señal significa auxilio y esta señal le pudo haber salvado la vida a Majo, que en ese momento estaba siendo agredida físicamente por su pareja, que por fortuna ya está detenida. Veamos, tenemos el clip antes de la agresión, evidentemente cuando Majo pide ayuda. Bueno, ayúdame por favor a compartir, vamos a continuar. Bueno, vio pasar algo detrás de ella, sabía lo que se venía, pidió ayuda a través de esta señal e insisto, por fortuna ella está sana y salva y esta persona ya fue detenida. Le agradezco mucho, nos tome la comunicación en esta tarde de domingo a Marta Tagle. Marta es consultora en género y en derechos humanos, usted la conoce. Marta, muchas gracias por contestarnos. Buena tarde. Al contrario, Juan Pablo, con mucho gusto de saludarles. Muy buenas tardes. Marta, el caso de Majo, la señal de auxilio y los cuatro dedos encogidos sobre el índice que le pueden salvar la vida a una persona. Así es, Juan Pablo. Bueno, pues esta es una señal que se diseñó en Canadá justo a raíz de la pandemia. Recordemos que la pandemia por COVID, una de las medidas que implicó fue el confinamiento en casa y habíamos muchas personas preocupadas sobre lo que sucedería cuando sabemos de los altos índices de violencia familiar. Y entonces una organización de mujeres canadienses pidió a una empresa publicitaria que diseñara una medida. Y buscaron diferentes formas y encontraron esta señal para poder pedir auxilio, particularmente diseñada para hacerlo a través de comunicaciones a distancia, vía videollamada, como ahorita en este momento estamos a través de Zoom. En fin, sabemos que también a raíz de la pandemia por COVID, esto generó una gran conexión a través de llamadas y de plataformas de streaming. Y entonces esta señal está claramente diseñada, se puso que fuera una señal diseñada además que no se confundiera con el lenguaje de señas, que fuera entendida independientemente del idioma del que hables. Y aunque particularmente se ha utilizado en Canadá y en otros países de Europa y en América Latina, me parece que es muy importante que hoy se esté dando a conocer el caso de Majo, que además le resultó ser muy útil para que pueda pedir ayuda, porque la otra parte que hay que decir es que pide esa ayuda, pero que la contraparte sepa primero que está esa persona pidiendo ayuda y por supuesto saber dónde pedir ayuda para que le hagan llegar la ayuda de manera correspondiente. O sea, se busca además que sea una señal que no alerta a los agresores y en ese sentido digamos que es discreta. Sí, discreta, aunque digo, desafortunadamente y por fortuna ya se conoce, y digo por fortuna porque podría salvar vidas, desafortunadamente porque si el agresor se percata, pues habrá quien ya imagine que esta persona está pidiendo auxilio. Marta, pues conocida la señal, importante saberla. Quisiera aprovechar la comunicación, Marta, para hablar sobre esta semana que inicia, que es muy importante, sobre todo el viernes, viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pues una fecha relevante en todo el mundo, relevante en nuestro país, pero que tomó mucha más relevancia, Marta, en aquella protesta de 2020 que marcó un precedente en la historia de este país y que desafortunadamente se vino la pandemia y el movimiento feminista, como todos los movimientos, tuvieron que irse de pronto a casa por unos meses. Así es, Juan Pablo, pues fue justamente el marzo del 2020, un poco antes de que se iniciara el confinamiento por la pandemia en nuestro país, que tuvimos una gran movilización, una de las más grandes con respecto al 8 de marzo y recordemos que no solamente fue esta marcha que inundó las calles de la Ciudad de México y de muchas otras partes de nuestro país, de color morado, ¿no? Decíamos que era nuestra revolución violeta y al otro día, el 9 de marzo, se hizo también una movilización muy importante en el sentido de no acudir a trabajar, ¿no? El 9 nadie se mueve. Y me parece importante de cara a que estamos prácticamente a unos días de que se conmemore nuevamente el 8 de marzo, recordar cuáles son los orígenes de esta fecha, porque digamos que antes del 20 de marzo, del 2020, digo, del 8 de marzo del 2020, pues estábamos ya cayendo en simplificar la fecha y había la necesidad de llamar la atención sobre lo que significa esta fecha y no estamos conmemorando y por lo tanto que no nos regalen flores, que no nos feliciten por ser mujeres, sino que es una fecha de lucha, es una fecha para conmemorar además un hecho trágico, se conmemora porque mujeres fueron asesinadas en una empresa textil en la lucha de sus derechos laborales y es por eso que se estableció esta fecha para conmemorarlo. Pero nos ha servido para llamar la atención sobre nuestros derechos y de manera particular me parece que en el caso mexicano, pues de cara a lo que estábamos hablando de Majo, pero muchos otros temas más, la principal demanda que ha sido central durante las últimas manifestaciones del 8 de marzo tienen que ver con las violencias que viven las mujeres, las violencias que se viven al interior de la familia, en el lugar donde trabajas, en la escuela, en todos los espacios, bueno, en la política también. Entonces, la demanda central del 8 de marzo son estas violencias que siguen viviendo las mujeres y que en muchos casos cuestan la vida de ellas. Si hablamos de la urgente necesidad de atender la agenda femenina en estos tiempos, Marta, pues tenemos que pensar en la política y en el momento coyuntural que vive el país, una campaña ya iniciada, una campaña que arrojará, si no hay sorpresas, que no creo que las haya, a la primer mujer presidenta de México que tendrá que responderles a todos los sectores, pero tendrá que responder y tratar de quizás no resolver por completo en seis años, pero sí abonar a la deuda histórica que se tiene para con las mujeres, siendo una mujer presidenta, Marta. Sí, sin duda hay que llamar la atención sobre este tema de las elecciones, ya estamos en medio de las campañas electorales y efectivamente, aunque hemos tenido mujeres candidatas a la presidencia de la República en diferentes momentos, esta es la primera ocasión que las dos principales fuerzas frentes llevan a dos mujeres candidatas con amplias posibilidades de acceder a la presidencia de la República, lo que eventualmente nos llevará a tener la primera mujer presidenta en México. Pero llegar a este momento ha requerido muchos años, mucho esfuerzo, muchas luchas, incluso vidas de mujeres que han hecho que hoy este reconocimiento del derecho no solamente sea papel, no solamente esté en la Constitución, sino que sea una realidad. Sabemos que todavía hace falta mucho porque no solamente se trata de alcanzar los espacios, sino yo he venido acuñando una frase que digo, a ver, lo primero que se trata es de mujeres en el poder y digamos que vamos avanzando, pero esas mujeres necesitan tener poder. Hasta ahorita, a pesar de que, por ejemplo, los congresos están integrados de manera prácticamente paritaria entre mujeres y hombres, todavía no tienen el poder, siguen siendo los hombres, los partidos, los coordinadores quienes tienen el poder. Por eso es que la llegada de una mujer al Ejecutivo, donde es la titular del Ejecutivo, quien tiene la capacidad de tomar las decisiones, es un momento muy importante. Y aunque si bien no se trata de que las mujeres tengan que llevar la agenda de mujeres, sí es muy importante que quien llegue a este espacio se reconozca, primero, pues con el compromiso que tiene de haberle abierto brecha para que llegara una mujer. Y segundo, pues que llegue a tomar decisiones desde su ser mujer, desde las condiciones que han oprimido históricamente a las mujeres y que hoy nos tienen en situaciones de desigualdad, de pobreza, de exclusión, en grandes grupos. Y la única manera de lograr que se cambie la vida de las mujeres es justamente desde esos espacios del poder y por eso es que tenemos mucha esperanza en que las mujeres lleguen a los espacios de toma de decisiones a hacer las cosas diferentes, a transformar el poder. Marta, muchísimas gracias por tu tiempo y tus comentarios. Solamente recordar la señal de Majo es palma hacia adelante, después poner este dedo así y doblar la mano para que todas sepan que es una señal de ayuda y tener a la mano los datos de dónde pedir ayuda, ya sea el 911, en fin, múltiples llamadas para poder realmente pedir ayuda. Muchas gracias, Juan Pablo. Marta, por favor, reiteranos la señal aprovechando que ahí estás, mira, cuadro. Es una palma frente a la pantalla, generalmente, pones este dedo encima y luego los cubres. Esta es una señal de que justo te sientes encerrada. Esa es la llamada. Correcto. Y sororidad, sobre todo, entre todos, entre la sociedad, entre hombres, entre mujeres, entre niños, adultos, todos, todos hacia el mismo camino. Marta, muchísimas gracias. Que estés muy bien, Juan Pablo. Gracias. Hasta luego. Marta Tagli, ella es especialista en género, también en derechos humanos.